Si yo pudiera irnos, ya estabas sentado, frente a frente Como al cantarnos la luna, que hablabas de todo ¿Quieres nada más? Antes era bonito, hubiera querido para ti que te invito Y no va a necesitar esta bonita ¡Venga la soltera! ¡Eso! ¡Qué bonito pasa! Si el tiempo te buscaba, ya te imagina ¡Venga la soltera! 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 ¿Quién viene el sueño? ¡Fuera! ¿A dónde van? ¡Eso es armónico! ¡Me pones miembros en sus combo de vueltas sonida! ¡Bien! ¡Vamos a dejar, sonidos! ¿Eh? A ver cómo canta, ¿qué dientes? ¿Qué es lo que siento? 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 ¿Qué es lo que siento?